¡Bum bum! ¡Bum bum! ¡Bum bum! Es verdad que estoy sola No es una novedad No, no Para mí no es problema Y una calamidad Olvida no te preocupes Que yo me puedo arreglar A vos el que te apresta Que esta noche es libertad En un modo que no se le entiendas Si tengo algo que contar A vos el que te apresta Que yo me puedo arreglar 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 Y una capilla De que yo me puedo arreglar Cane el cabello Que yo me puedo arreglar Que yo me puedo arreglar No, 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 no me hace falta nada, no me gusta lo que me pueda dar No, 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 no me hace falta nada, no me gusta lo que haga conmigridad Nada tengo que explicar, nada tengo que explicar Porque yo me voy a perder de otra cosa Porque siempre mora Yo te vayas, yo es sola Te vayas, me bajas Y te vayas, me bajas Y te vayas, te vayas Y te vayas, me la hagas No tendrás la mentalidad No tendrás la mentalidad Por mí, si me pierdo el pie Y que tú vayas, me entra Acuerdo en la celda Te llaman para cenar ¡Sí!